Por ahí se dice que andas contando, que ando re loco por ti a remate Pa' que lo sepas jamás mis pulgas brincarán en tu petate Hace algún tiempo que me gustaste, pero tú en cambio te alzaste el moño Ahora estoy viendo que te quedaste a rezarle a San Antonio Ay señor San Antonio, solo un milagro te pido que me mandes un marido Mira que me estoy pasando, no le haces que sea borracho, yo le curaré la cruda Ay señor San Antonio, solo cuento con tu ayuda Eras bonita como una rosa, hoy se ha pasado tu primavera Nadie te quiso por orgullosa, te hiciste la lisonjera Cuando te quise me despreciaste y me mandaste mucho al demonio Mira que pronto me la pagaste, ay te mando a San Antonio Ay señor San Antonio, solo un milagro te pido que me mandes un marido Mira que me estoy pasando, no le haces que sea borracho, yo le curaré la cruda Ay señor San Antonio, solo cuento con tu ayuda Ay señor San Antonio, todo el mundo